Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Les digo que están teniendo un feliz y bendecido día, que les están pasando maravillosamente bien. Mi chulas, el día de hoy traemos videito especial. Ya llegó el frío, chicas, y con ella pues vamos a sacar la artillería pesada. Es perfumes fuertes, potentes, bombas. Bueno, pues aquí les traigo tres grandes recomendaciones de perfumes que aparte que huelen delicioso, divino, riquísimo, que son seductores, sexys, súper, súper cálidos, melosos. Bueno, son perfumes atrapa elogios. Y bueno mis hermosas, pues vamos a comenzar con el primero. Este perfume, chicas, lo amo. Es uno de mis tesoros 3B, de esos perfumes que quisiera tener varias botellas de repuesto porque me encantó muchísimo. Y les hablo de Chagat Dupe, de Swiss Arabian. Vean qué preciosidad este lingote de oro. Que el único pero que le puedo poner es que se le marcan los dedos por el color que tiene. Pero está hermosa la botella. Esa es una fragancia que a mí personalmente me conquistó. Una fragancia que parece misteriosa, mística. Me atrapó. Es un perfume que es el Dupe de Eau Bouquet de Lancome. Es un perfume bastante costoso. Peor si lo buscas en la versión vintage. Yo lo tuve en la versión vintage. Anda alrededor de los $6,000 pesos. Y bueno, esto huele idéntico. Se parece muchísimo, chicas. Yo diría que se parece en un 95%. Y el desempeño de este perfume es magnífico. Es muy, muy bueno. Bueno, este es un perfume que dentro de sus notas tiene rosas, tiene mucho Oat. Es la combinación perfecta, rosas, Oat. Tiene praliné, tiene azafrán y tiene notas de especias. Una fragancia maravillosa. Una fragancia, como les digo, empoderada. Una fragancia sofisticada. Fina, muy fuerte. De inicio, de verdad, es que es bastante, bastante fuerte. Yo la dejo para utilizar en otoño e invierno, que me parece la época perfecta. Sobre todo ahorita que estamos utilizando ya abrigos, que está haciendo mucho frío, me parece. De lo más lindo utilizar este perfume. Es una fragancia que huele a rosas bañadas en ese Oat. Que se siente así como una madera muy dulce. El Oat huele a una resina dulce, acompañada de esa rosa. Una rosa que no es una rosa fresca, es una rosa madura. Una rosa vieja. Mucho azafrán. Este perfume tiene mucho azafrán. Demasiado y las notas de especies. Es un poco picante. Es muy atractivo. Es un perfume muy lindo. Yo lo he utilizado, chicas, para la oficina. Cuando de recién me llegó, trato siempre de probar los perfumes junto con otras compañeras para que me den opiniones. Me lo puse para la oficina, yo creo que en el mes de octubre. Y una compañerita me siguió. Yo dejé rastro, yo creo que unos 100 metros. Porque deja un rastro pesado. Yo sí me sentía con un poco de carga de perfume fuerte. Pero las personas de mi alrededor lo percibieron como un perfume de vainilla delicioso. Así fue como me dijeron. Es que huele bien bonito. Huele a vainilla. Huele súper rico. Dulce. Es como esa combinación de vainilla, rosa. Las especies vienen y le dan un toque de perfume picante. Se siente el perfume bien trabajado. Súper lujoso. Como les digo, para hacer el Dupe de Eau Bouquet es porque estamos hablando de una fragancia 10 de 10. De verdad, yo se las recomiendo mucho. Tiene excelente estela, como les comenté. Excelente estela. Muchísimo. Yo les comento. Entré. Pasaron quizá una hora cuando fueron a preguntarme. 100 metros de la entrada de donde yo trabajo. Hago más o menos 50, 70 metros hacia mi oficina. Y es un área abierta. Un área de puro pasto. Entonces, imagínense la estela que tiene este perfume. Es muy fuerte. Es un perfume que yo no recomiendo en sobra aplicación para espacios cerrados. Yo, chicas, se los estoy comentando que soy de las que me baño de perfume. No. Es un perfume, yo creo que con 10 atomizaciones quedas perfecta. No tienes que reaplicar. Te dura alrededor de las 8 o 10 horas aproximadamente. Las primeras horas andas como bomba. Es muy fuerte. Lo recomiendo para otoño e invierno. Si tienes algún evento social de noche, de tarde, en un lugar abierto, queda perfecto. Porque el olor es magnífico, es súper placentero, es delicioso. Y me quedo yo sin palabras. De verdad que es una joyita dentro de los perfumes árabes. De los que más recomiendo. Bueno, continuamos con otro que es también un perfume dulce. Un perfume súper llamativo. Un perfume coqueto. Un perfume que si te gusta roces vainilla, lo tienes que probar. Porque seguro lo vas a amar. Y bueno, les hablo de Atuat de la Tafa. Este es de los pocos perfumes árabes que los he probado. Y digo, Dios mío, esto es lo mío. Me encanta, chicas. Me voy a poner un poquito por acá. Es un perfume que aparte de que tiene un empaque súper hermoso. Muy grande para 70 mililitros, me parece. No, 60 mililitros son los que contienen este perfume. Pero es muy opulento. Está muy bonito, viene grabado, pintado. Está muy lindo. Está pesado. La tapa simula madera. Y bueno, el contenido que tiene esta fragancia es magnífico. Es un perfume que tiene nota de jazmín, notas afrutadas. Tiene nota de rosa, almizcle, ámbar y cedro. Y básicamente, chicas, huele de un inicio. Tú sientes una explosión de frutas jugosas. Es lo que yo percibo. Frutas jugosas, rosas y vainilla. Conforme el perfume evoluciona y seca, se convierte en rosas, vainilla y un toque de notas talcosas, notas polvosas. A mí personalmente, chicas, me encantó. Se vuelve meloso. Es un perfume dulce. Es un perfume maravilloso. Es un perfume que si bien y si no te gusta mucho la rosa en combinación con la vainilla y el caramelo, bueno, puedes probarla a ver qué tal te va. Porque sí, sí te puede llegar a hostigar. Es un perfume muy, muy dulce. Un perfume que, como les comentaba en un inicio, se parece mucho a rosas vainilla, a café intense de Montal. Pero siento que este perfume tiene un toque diferente. Un toque que le da como un poco de elegancia. Esas notas polvosas las siento que le dan un toquecito elegante. Esta tiene el ámbar, el ámbar que le aporta como unas notas balsámicas, un poco de profundidad. Es una fragancia espectacular que está bien hecha, que dura bastante bien, que se siente con clase, que se siente con lujo, que es poderoso, que es cálido, que es perfecto para estas fechas. Que tiene muy buena estela, que tiene muy buena proyección y que seguro, seguro es un perfume de elogios. Se lo recomiendo al 100%, es un perfume que no es costoso y que vale muchísimo la pena. Y bueno, otro, el último, chicas. Este es una de mis recientes adquisiciones. Estoy en muchos grupos de perfumes y hablan mucho de esta fragancia, que es de Zara. Y les hablo de Golden Decade de Zara. Por aquí les voy a poner el nombre. Y este es un perfume que es una inspiración de un perfume de Yves Saint Laurent, de una versión de Libre. Libre La Parfum. Y bueno, mis hermosas, pues yo lo probé en tienda. Les voy a platicar. Ahora para el buen fin, nos dimos una vueltita a Jalisco. Ay, qué delicioso, qué divino, qué espectacular huele esta fragancia. Llegamos a la tienda de Zara, pero había una fila, yo creo que como de 50 personas para pagar. Ya era tarde, ya estaba yo un poco enfadada. Enfadada, pero probé los perfumes y nos fuimos al hotel. En el hotel, yo me duché, mi hija se duchó y al día siguiente me dice, mamá, huele, todavía huele al perfume. Le percibí en sus manos el olor al perfume. Entonces dije, tengo que ir por él. Fuimos de nuevo a la plaza, a otro Zara, a buscar esta fragancia. Porque si bien con Zara me ha pasado que hay perfumes que se parecen mucho a ciertos perfumes que me gustan, que son buenos, que tienen botellas agradables, no me llegan a durar. Son seleccionados los que yo he hablado de Zara porque no todos me duran. Pero este me duró, yo creo que 24 horas perfectamente, chicas. Y bueno, pues es un perfume dulce. Es un perfume femenino, atrevido, potente, cautivante. Es un perfume que tiene mucha lavanda. Vainilla, una vainilla, una crema de vainilla especiada, pulvosa, dulzona. Un perfume que considero que es un perfume elegante para invierno. Bello perfume de flores. Flores blancas, dulces y avainilladas. Esa es mi descripción. Es un perfume que considero, si bien un poco maduro, es un perfume que tiene un excelente desempeño. Ya les platiqué. Tiene buena estela. Es dulce. Es reconfortante. Es cálido. Es un perfume llamativo. Es un perfume que si no te gusta la lavanda, por favor, aléjate de él. Porque sí tiene el toque de lavanda por ahí bien, bien presente. A mí personalmente me cautivó y lo recomiendo al 100%. Esta es una compra de 10, 599 pesos, 100 mililitros. Es un señor botellón. Y por ahí me compré otro que también valió la pena al 100%. Ya les voy a hablar de él. Y bueno, pues aquí les dejo estos tres. Si ustedes me preguntan, Mel, ¿cuál de los tres consideras que es más fuerte? Que es realmente una bomba, que no pasa desapercibido, que es opulento. Bueno, esto es una joya. Te tiene que gustar la rosa, el combo de rosa y eau, para que puedas valorar este perfume. Tienes que probarlo antes de comprarlo. Esto no es una compra ciegas. Es un perfume difícil. Pero una vez que te gusta, lo amas para siempre, chicas. Porque de verdad es único, es especial, es placentero. Esto huele a lujo total. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con este video. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Como siempre, yo les mando besos, bendiciones, lo mejor de lo mejor. Adiós.